Lo que también nos da la tecnología son herramientas para encontrar al criminal o ser parte de la escena del crimen. Sí, es nuestro CSI. Le cuento. Tenga cuidado con lo que guarda en su celular. Una fotografía, un mensaje de texto, una nota de voz. Nos vemos en el hotel en una hora. Aunque la haya borrado, puede perseguirlo el resto de su vida. Lo que nosotros ocupamos como escena del crimen son equipos tecnológicos. Equipos como este permiten identificar cualquier marca y modelo de celular. Y en menos de 10 minutos se puede obtener toda la información que haya existido en su aparato, aunque esta haya sido eliminada. Nosotros llamamos el CSI de las computadoras. Estas técnicas de investigación han ayudado a resolver delitos cibernéticos, como pornografía infantil, robo de datos y extorsión telefónica. Gracias a la recuperación de unos mensajes de texto SMS eliminados, pudimos llegar a comprobar que una persona tenía un amorío con otra persona y que pudiera llegar a ser elemento para la custodia de los hijos. En México existen más de 20 millones 600 mil computadoras y más de 70 millones de celulares. Los delitos cibernéticos en el país han aumentado 22% en los últimos cinco años. Los más frecuentes son el robo de información personal y fraudes. Muchas veces las empresas se cuidan de los que están afuera, sin saber que realmente las personas que cometen actos con medios tecnológicos están dentro. Es posible llegar a encontrar en algunos casos chats donde están dos personas hablando dentro de la misma organización para cuadrar algún tipo de fraude. Siete de cada diez delitos en Internet se realizan a través del correo electrónico. No hemos aprendido que es privado y entonces estamos subiendo demasiada información a Internet. No suban nada que no quiera que sea público. Así que piénselo dos veces porque su computadora se puede convertir en su peor enemigo y revelar sus más oscuros secretos. Hugo Vela, Proyecto 40.